Juntos podemos contribuir para vivir en una sociedad libre de violencia. Cuando irrespetas la ley y los derechos de los demás, afectas el bienestar común y el correcto funcionamiento de la sociedad. Cada uno de nosotros tiene que ser guardián y ejemplo del cumplimiento de las normas que permiten la convivencia ciudadana. Por tu familia, por ti, por nuestro país. Rescatemos el respeto a los demás, valoremos la vida. ¡Actívate! Tú eres parte fundamental de Venezuela. Unidos por la vida y la paz, bájale dos a la violencia.